1, 2, 3, 4, las dos. Perfecto. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Muy bien! ¡Bravo! Bienvenidos a Beijing. ¿Me como esto o no? Esa forma no. Le damos té y vamos a la moraga china. Tenemos que agradecerle a la maestra. Sí. Hay que tener buen estado físico para venir para acá. ¡China en tu casa! Iniciamos una increíble aventura por China. Junto a Yujuy descubriremos este sorprendente y milenario país. ¡Yujuy! ¿Y él y tú? ¡Muy bien! Estoy contento, Yujuy. Estoy muy, muy feliz. ¡Nos vamos a China! ¡Por fin, por fin! Tengo puras ganas de irme a China, hombre. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Dos Revis? Sí, po. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vamos a China, tenemos que preparar muchas cosas. ¡Claro! Maletas, ropas, por ejemplo, algo en avión, audífono, no sé. Pero, ¿tú tienes o no? No. Tengo una maleta grande. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Uy! Todas las maletas. Oye, elegía. ¿En serio? Sí, po. Mira, Yujuy, este me gusta. ¡Ah, qué bueno! ¡Mueve! Que tiene calor. Sí, me gusta mucho. Este me gusta. ¿La verde? Sí, así separamos. Azul y verde. Ya, me gusta. Está bien. Yo creo que también tenés que tener un cuello. Ponte este. ¡Cache! Mira, y te combina, ¿eh? Mira. ¡No! Está espectacular, po. Cómodo, ¿no? Oh, acá. Es que me gusta. A mí también me gusta. Esos son los que duran 36 horas para tu viaje. Y acuérdate que quedan 5 o 6 días para que nos vayamos, porque tenemos que dejarlo. No, 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 no. De frente. Tú viajes 5 después. Yo hoy tengo que viajar. No, pero ¿qué haces acá? Ándrate al aeropuerto, hombre. ¿Qué haces acá, Puyujuy? Tranquilo. Falta 5 horas. Confía en mí, Yujuy. Siempre juntos. No se te olvide. Siempre juntos. Siempre juntos. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Santiago porque hoy comienza una gran aventura para nosotros como equipo de Sabingo. Vamos a viajar más de 32 horas para reencontrarnos con nuestro amigo, Yujuy, en el gigante asiático. Sí, vamos a viajar a China. Acompáñenme. La travesía comienza, por supuesto, en su ciudad natal, Shanghai. Esto es China en tu casa. Luego de muchas horas, ya estamos acá, listos y dispuestos para encontrarnos finalmente con Yujuy y ver qué es lo que pasa acá en el aeropuerto, que ese es otro tema. Así que, sí, porque aquí sí que ya perdemos absolutamente el conocimiento del idioma. Ya se nos hizo un poco difícil arriba del avión, pero veamos qué es lo que pasa acá cuando estemos en el aeropuerto y tengamos que comunicarnos. Vamos a ver. ¡Oh, mira qué grande el aeropuerto, Elías! Oye, ¿sabéis que estoy tan contento además de reencontrarme con Yujuy? Estoy cansado, pero ¿sabéis que estoy feliz? ¡Qué buen viaje, ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Dónde está mi maleta de horre mil? ¡Ya vamos, vamos! ¡Ya vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la Yujuy? ¿Elevator? ¿Elevator? Allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo estás, ja, ja, ja! ¡Uy, uu, uu, uu! ¡Tapa la truncada! Silencio. ¿Por qué? Porque tú llegaste a otro país, hay otra cultura. Ah. Porque aquí no podemos gritar. ¿Cansado? ¿Con cuántas horas viajé? Viajamos treinta y tantas horas, más de treinta y tres horas. Y traje mi libreta. Mira. Mira, traje mi libretita. Ah. Primero. Guía de conversación. Hablar en chino en quince días. Pero aprendiste algo, ¿no? Sí. Traje algunas palabras. Ya. Por ejemplo. Por ejemplo. Hola. Ni hao. Muy bien, ni hao. Bien. Quiero comer. Wu Chiang Chi. 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 Pato Pekín. Ah. Wu Chiang Chi. Pato Pekín. Quiero comer Pato Pekín. Aprender contigo. Yo no caché mucho. ¿No sabía eso? Wu Chiang Chi. Wu Chiang Chi. Eh. Chao. Chao. Saiyan. Saiyan. Perfecto. Estoy feliz. Porque ahora estoy feliz. Porque ahora estoy feliz. Muy bien. De verte. Pero, pero. Wu Hen. Hong Gao Xin. Wu Hen Xiao Jin. Ya. Perfecto. Estamos al aeropuerto, ¿sí o no? Sí, por el aeropuerto. Y aquí al aeropuerto hay un tren. Ya. Un tren muy rápido. Levite. Levita. Sí, levita. Levita. Un tren levita. ¿Qué levita? Sí. ¿Cachete o no? Pero levita. Mira, único. Único. Muy rápido. ¿Y es peligroso? Yo te compré seguro. Tranquilo. No. 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 Es mi primera vez en aquí, la primera vez en Shanghái. ¿Dónde te dejas solo? Yo estoy ahí solo. Tranquilo. Mira, ahora te doy una cosa, siempre atrás mío. Tú adelante y atrás tuyo. Eso es, así te cuido. Sí, tú pibero, porque está la policía ahí. Ya, vamos. No, no, no. Hay tarjeta de VIP, pero nosotros no somos VIP. Somos normales. Somos normales. Sí, pero está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, no tiene acento número, ¿cachai? VIP tiene su propio acento. ¿Pero vamos a estar sentados para vos? Sí. Queremos ver el buen paisaje. Queremos ver, pues sí. Entonces, vamos rápido, ¿cachai? Si no... Me dejó botado de nuevo. Si no te subes, está lleno, pues no hay... Vamos, pues yujuy entonces, hombre. ¡Tren! ¡Tren! ¡Uh, ahí está el tren! Ahí está el tren. ¿Vamos a subir al tiro? Vamos un poquito más atrás. ¿Más atrás? No hay mucha gente. Ahí está, está hablando por celular. Ni hao, ni hao. Bienvenido, mi tren. ¿Tu tren? ¿Este es tu tren, yujuy? Ojalá. Está bonito, ¿eh? Mira, también están grabando. Vamos a grabar. Vamos a saludarla. Vamos a saludarla. ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿ schon de Chile? ¿Sos de… ¡Traiwán! ¡Oh, Dios mío! No es la primera vez que aquí no, no? ¡No! ¡Triullo es de la primera vez que nos vamos a ir al tren! ¿Es这里 de la primera vez que nos vamos a ir al tren? ¿Chino de la primera vez que nos vamos a ir al tren? ¿Es aquí de la primera vez que nos vamos a ir a hacer? ¿Es que siempre les personas que nos vienen al fútbol? ¿No es mr. ¿Es primero que es de todos los lugares? Es que siguen, no es que regrese? ¿Qué pasa? ¿Son familia? ¿Son familia? ¿Son compañeros? ¿Son compañeros? ¿Compañeros? ¿Del colegio? ¿Colegio? ¡School! 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 ¡Muy bueno! Es como Tom Cruise. Yo soy el Tom Cruise de Chile. Tom Cruise, actor. Tom Cruise, Chilean. Sí. Adiós. Mira, ahora todavía no está funcionando. Pero yo también estudié. Mira, escúchame. Recién adivinaste cuántos kilómetros por cada hora. ¿Cuántos kilómetros por cada hora? ¿Te imaginas cuánto? Yo creo que 300 kilómetros. Un poquito más. Un poquito más. 400. Un poquito más. 420. Más o menos. 421. Este máximo puede estar como más de 400 kilómetros por una hora. Pero hay una... Antes, por ejemplo, ellos hacían este tren, ¿cachai? Por ejemplo, hay un examen. Ya. Este puede hacer máximo hasta más de 600. 600 kilómetros por hora. Obvio, hoy no podemos probar como más de 600, pero quizás como 400. Pero no hay cinturón. ¿Cómo no? Tiene razón de cinturón. No hay cinturón. No hay cinturón. Nos quedan 10 segundos. 9, 8. 5. 4. 2. 3. 2. 1. Uy, qué puntual. 4, 0, 2. 4, 0, 2. Muy puntual. Muy puntual. Muy puntual. Espérate, partió. Oye, ya. 48. 48. Cerca de 11. Uuuu. Uuuu. Y es suavecito. Con lo esta. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Cuánto ahora? Ya, ya, ya. 300. Me quiero bajar mejor. ¿Puedo parar? Ya. Próxima estación, Paquedano. Combinación línea 4. Ja, ja, ja. No, nada que ver. Sí. Sí. Hasta la ciudad, ¿dónde vamos? Sí. ¿Uno se demora cuánto más o menos? Como, por ejemplo, subimos ese tren acá. Ah. Hasta el final, si tomamos el taxi, como una hora. ¿Una hora no demoramos? Sí. Pero con este tren levitá, solo 7, 8 minutos. 7, 8 minutos. Fantástico, Paquedano. ¿Cómo te ahorráis tiempo? Ah. Este hicieron en 2002. ¿Esto partió en el 2002? Sí. Imagina a una persona tan inteligente. Paquedano, más de 20 años. Sí. Qué brillante, ah. Son brillantes. Oye, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Chao. Tom Cruise Chile. Tom Cruise Chile. School. Bye, bye. Chi, chi, chi. Le, le, le. School Chile. Le, le, le. ¿Y tu inglés? Penca, penca. Mira, te perdona el primer día. Puedes hablar inglés o español con la gente, pero aquí quedan muchos días. Sí. Entonces sí o sí, tiene que aprender unos chinos mandarín. Sí, por mandarín. Desde hoy. Voy a anotar. Sí o no, sí o no. ¿Cómo? Con la gente. Hello. I'm Tom Cruise Chile. Eso tengo que aprenderme. No. ¿Cómo? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Como hola. Sí, ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Yo huu. No. Wosu. Wosu. Yo soy. Wosu. Si. Chi. 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 Ni hao. Wosu. Chi. Yo soy de Chile. Hola, yo soy Chile. Tom Cruise. Tom Cruise. Ok. Te llevo a un lugar muy especial. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Me está estonteando. Pero mira, esto es el futuro. ¡Qué ciudad más impactante! Aquí es China. Aquí es Shanghái, mi ciudad. Ahora te presento. Es más grande de China y tiene más gente libre. Aquí viene cuánto. ¿Cuánto tiene? Más de 20 millones. ¿En serio? ¡Chile! Sí. ¿Sabes qué? Porque ciudad de Shanghái es capitán de economía de China. Oye, pero Yuhui se pasó. Sí. Mira, mira Yuhui. Mira los rascacielos. Impresionante. Bueno. ¿Vamos llegando? ¿A dónde? Torre de Perla. ¿Estamos llegando a la Torre de Perla? ¿Y 10? ¿A quién? ¡Pasta poquito! ¡Tengo nervios, Yuhuuu! ¡Uy! Es increíble este lugar. Pura tecnología, los edificios, todos muy grandes. Oye, aprovechamos ahora todavía muy temprano. No hay mucha gente. Después se llenó porque todos quieren conocerlo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. O sea, ¿este lugar es súper turístico? Muy, muy, muy típico. Estajeros, turistas, todos quieren conocer este. ¿Todos quieren conocer la Torre de Perla? Sí, Torre de Perla. ¡Mira! ¡Este es todo de Perla! ¡Yuhuy! Pero mira, esto es gigante. ¿Qué te parece? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide el costal de Perla? ¿Como 300 metros? Ah, entonces mucho más. 464, ocho. ¿468? Eso. ¿Y qué es lo que era la Torre de Perla antes? Mira, antes como una torre de televisión, audio, ¿cachai? Pero después nosotros en Shanghái personas les gusta llamar, este se llama como perla, porque es una pelotita, ¿cachai? Claro, ¿como la perla? Sino que torre de perla, televisión, audio. Así yo, tungfang, minjú, diésita. Entonces, torre de perla, yo así, listo. Es como una antena gigante. Esto, esto. Arriba, yo nunca subí. ¿Nunca he subido? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo muchos chilenos nunca subí al costal de Centro, cachai? Sí, pues yo no subí al costal de Centro, po. Ah, ya, ok. Imagínate. Vamos para esto. Ya, vamos. Yo soy mucho calor, ¿ah? ¿Qué dice ahí, amigo? Ah, Shanghái. Bienvenido, bienvenido a Shanghái. Welcome to Shanghái. ¿Eso dice? Eso. Oh, jale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hola. ¿Cómo, cómo, cómo. Hola, hola. Ha pedido Wong. Ha pedido Wong, Wong. Que era el top. Ellas también, como turistas, van a conocer la Torre de Perla. Ah, van a conocer la Torre de Perla. Zhe Li. Zhe Li. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Ah, bienvenido, bienvenido. Tu nombre es mi primera vez aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No entiende. No entiende. Es que es mi primera vez aquí en la Torre. Ah, pasó. Es que es la primera vez que ha llegado aquí en la Torre de Perla. Así que es la primera vez que ha llegado a la Torre de Perla. Ah, sí. Muy bienvenido. Sí. ¿Tú también? ¿También? Sí, sí, sí. Ah, también, también. También. Tiene tres pelotitas muy importantes. Casi más grandes, medio, más chiquitas. Pero juntos también hay otro pelotita, 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 pelotita. Sí, sí, correcto. Tiene muchas pelotitas juntos, ¿cachai? Oye, ya, entramos entonces por Yuhui a conocerla. Qué inteligente, eh. Vamos a ver, muy bueno. Lindo diseño, ¿viste? Muy lindo esto, mira. Espera un momento. Esperar, esperar. Sin ansiedad, muy ansioso, estoy muy ansioso. Me también. Muy ansioso. Aquí. Bolso, bolso. Todo, todo, bolso. Todo, todo. Muy seguro, mira. ¿El agua? ¿Botel? ¿Botel no? No. Gracias. 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 Hola, hola. ¿Nihao? Mi nombre es Juan Pablo. ¿Nihao? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó Chau Luo? ¿Quién me llamó Chau Luo? Chau Luo. Chau Luo. Chau Luo. ¿2,095? ¿2,093? ¿2,093? Más o menos, más o menos. ¿2,093? ¿Pero no vamos a estar ni vivos nosotros? Yo tampoco, yo no caché. Vamos de porque cuando viene, ¿Qué thought your business on, appla tennis? Sí. Mira esta pantalla, por favor. ¿Qué significa que van a haber autos voladores? ¿Qué significa que van a haber autos voladores? ¿Qué? ¿Van a volar los autos? El futuro. ¿El futuro está ahí? Después de 70 años. ¿En 70 años más? ¿Sanghai cómo? Mira, la vida de Shanghai. ¿Autos voladores? ¡Ah! ¡Jodame! ¿Autos voladores? Pero yo ya no estoy. ¿Cómo los supers? No importa, pero estamos aquí viviendo. ¡No me defluta este mundo! ¡No! Como los supersónicos. ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye! ¡Este es como autopista de Pejo! ¡Transparente! ¡Las autopistas van a ser transparentes! ¡Yujuy! ¡Mira! ¡Un estadio! ¡Oh! ¡Un estadio! ¡Estadio! ¡Oh! ¡Shanghai el futuro! ¡Shanghai el futuro! ¡Yujuy! ¡Indudablemente! O sea, poder tener esta visión en 70 años más de cómo va a ser... ¡Shanghai! ¡Autos voladores! ¡Eh! ¡Carreteras transparentes! ¡Los edificios se mantienen! ¡Y una limpieza única! O sea, aquí está... ¡Aquí está el futuro! ¡Sí! ¡Es el futuro del mundo! Por eso... Es que... Es que... Es que yo siempre... Estuve en Chile también... Como... ¡Ah! ¡Shanghai como como muy modelo! ¡A mí no soy shanghai persona! ¿Cachai? Ver estas ciudades... Como principio... No como tan modelo... Tanto edificio... Hasta ahora... Avanza tan rápido... ¡Wow! ¡Avanza muy rápido! Que... Muy, muy lindo... Muy hermoso... Es un ciudadano... ¡Emocionante! ¡Sí! ¡Emocionante! ¡Mira esto! ¡ thingsivers wereil! ¡ihijo! Ahí están los kilos... ¡279 piso! ¡A qué piso vamos?! ¿Habba número de piso? 11. Ah... ¿Por qué hay 271 metros? ¿Por qué hay 271 metros? 259 metros. 259 metros. Ah, ese no es el piso, es metro. ¿Metros? Sí, entonces ahora vamos a 259 metros. ¿259 metros? ¡Yeah! ¡Guau! Ah, mira, ahí está. Mira, en el 230 hay un hotel. En el metro 98 hay un cine de 5D. ¿5D? ¿Quieres ver? ¿Cómo un cine de 5D? ¿Podemos ver? ¡Ay, se me están tapando las orejas! ¡Oh, puta, sí, tiene razón! Orejas tapadas. Porque hace eso muy rápido. Sí. ¿Tá说, tá说, tá说, ¿ni auto siempre ya a mí, no? Sería como un rato. ¿Qué es normal? Así. Tragar saliva. Ah, tragar saliva, sí. Tragar saliva. Súper bueno porque así se destapa el oído. ¿A cuál llegamos al piso? No, llegamos al metro 259. Fíjate, ahí está. 259 metros. ¡Oh, metro! El observatorio transparente. Ya. Cuidado, cuidado. Estamos en el observatorio transparente. ¡Ay, helado! ¡Ay, helado! ¡Ay, helado! ¡Hazle, tíxas! ¡Ay, de todas las para ocupar, ¿de acuerdo? ¡Hazle, tíxas! ¡Nina! Espejo abajo sin nada. No, yo no me voy a subir ahí, nica. Está ahí loco. Pero siempre juntos. Siempre juntos. No sé qué eres, yo tampoco guía. No, po. Tenemos que guía. Los dos. Ya. Con manito. Ven, ven, ven. Atrévase, atrévase. Oye, mira, mira. Acostá, mira, mira. Acostado. Mira. Acostá. ¡Yujuy! ¡Control! ¡Yujuy! ¿Está ahí bien? ¡Ven! ¿Así? Siempre juntos. Eso. Imagina, ahí se caiga el espejo. No pasa nada, ¿cierto? No, está tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Tranquila. Dame la mano. Toma, voy, mira. Necesita. Me da vértigo, ¿yujuy? Oye, imagínate, ¿verdad? Lompí a la espejo. Oh, my God. Me vamos a caer. Tú sabes que en Europa, en Europa, en la Torre Eiffel, también vives una experiencia más o menos parecida. Ya. Yo no sé si es la misma cantidad de altura, pero acá estamos, ¿a cuánto? A 259 metros, no sé cuánto es la Torre Eiffel, pero también puedes vivir una experiencia más o menos parecida. Pero esto es sorprendente, absolutamente, porque ver abajo, es como que te vaya a caer. Sí, pues, aquí este río se llama Huangpujiang, puede ver oeste y oeste. Ahora estamos este. Estamos en el Eiffel. ¿Y cómo se llama el río? Huangpujiang. Huangpujiang. Esto. ¿Y ahí uno puede navegar por ese río? Este para separar todo Shanghai, mitad, mitad. Allá y acá. ¿Y allá está el Shanghai? Sí, mi casa está allá. ¿Tu casa está allá? ¿Al otro lado? Sí, al otro lado. Mira, buenísimo. ¡Ojalá! Está buenísimo esto. Mira, toda la gente saca foto acá. Ahí. Ahí. Yujuy, hagamos salud. Ya, salud. Por estar aquí, por esta alegría de estar además aquí en la Torre Perla, porque esto es un destino único. Sí, uno está aquí en Shanghai, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó. Mira, ese es el recién, comenzamos. Hay más. ¿Ya? Más todavía. Entonces, relajando, disfruta, conoce más este país, esta ciudad, ¿ya? Vamos. Pero, ¿cómo se llama este aquí? Torre de Perla. Torre de Perla. Pero, en Chino Manalén, Dongfang Minju. Dongfang Minju. Sí. Desde Dongfang Minju, salud. Sí. Qué bacán. O espejo. Pero, al principio, hay que jopar. Te da miedo, ¿cachai? A mí, no. Tranquilo, relajando. Pásalo súper bien y buena. Esto es impresionante. Futurista. Estar a más de 259 metros de altura. Ver estos cristales, ver hacia abajo. Esta cantidad de gente es estar en otro mundo, literalmente. Un sueño hecho realidad. ¿Te gustó, no? Hasta ahora, todo me ha gustado, Yujuy. Los lugares maravillosos. Además, la buena onda. Son todos súper buena onda, cara. Sí, ya tiene muchos amigos. Ahora te voy a mostrar. La otra cara. Sí. Vamos. Ya, vamos. Vamos, vamos. Amigo, mira. Ahora ya estamos muy seguidos del famoso jardín de Yu Yuan. Que es una época de la Cristina Ming. Muchos años atrás. ¿De Yu Yuan? Sí. Yu Yuan. Eh, Yu Yuan. Yu Yuan. Eso, eso. Este mercado es muy famoso acá, ¿cierto? Oh, sí. Muy, muy famoso. El mercado de Yu Yuan, como... Puedo encontrar todo lo típico de cosas de Shanghai, ¿cachai? Y muchos extranjeros sí o sí, como 100% tienen que visitar aquí. ¿Cómo es? Yu Yuan. Eso, ya, vamos a Yu Yuan. Y esto es como estar en una verdadera película. Mira esto. ¿Sabes por qué? Porque yo no... Ah, ya, primero momento, pensamiento. Te quiero llevar a este lugar. Se llama Yu Yuan. ¿Recuerdas? Tú pasas el tren al lado, sino todos los edificios. Sí, pues había edificios por el tren. Pero Shanghai no solo con todos los edificios. También es que, mira, hay estilo edificio antiguo, mira. Casa Antigua. Tradición, pues esto es como la tradición. Son muy lindos, ¿sí o no? Oye, pero demasiado bonito. Y me llama la atención harta moto, ¿ah? Harta moto ando vuelta. ¿Sabes por qué? Porque no todos, mucha gente, no todos pueden comprar autos. Lógico, lógico, lógico. Pero acá se utiliza mucho la moto como medio de transporte al final. Eso, sí. ¿Sí? Sí, pues. Eléctrico, bicicleta, todo eso. Así que no pasa nada. Y eléctrico, ¿ah? Mucho eléctrico. Sí, pues recuerdas, si tú en tu calle, ve patentes verdes. ¿Ya? Son eléctricos. Auto. O sea, se ve una patente verde, autoeléctrico. Azul con la gasolina. ¿La normal? Es normal. La normal. Oye, ¿y eso qué es lo que ellos juegan? ¿Es como un templo? Ese mejor vamos, vamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mejor no vamos. ¿Por qué? Yo quiero ir. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? ¿Traes cuánto plata? Poquita, poquita, poquita. Poquita mejor no. ¿Por qué? Porque allá venden oro. ¿Oro? Oro. Es verdad, oro, ¿sabes por qué? Oro para los chinos es como una cosa preciosa. Es que, por ejemplo, los mamás adultos compran quizás para legal a sus hijos cuando casarse. Entonces, este oro, recuerda, oro comprar en el futuro, siempre sube precio. Sí, pues el oro nunca se devalúa, siempre crece. Eso, entonces a los chinos les gusta, digamos, el buceo, este agua con poquito de oro. ¡Mira! Significa tú, ah, tienes plata. ¡Oro! ¡Oro! ¡Gold! Mira, no tengo nada. No, y nosotros no tenemos nada. Solo tenemos... Mi abuelita, sí. Uy, quiero conocerla. Quiero conocerla. Vamos entonces, vamos, sigamos caminando, vamos caminando. Yo voy a mucha comida acá, en cada uno de estos lugares. Tranquilo, tranquilo. No solo aquí. Todos lados de Shanghai. ¿Hay comida? Mucha, mucha comida. ¿Es que eso que tiene como una bombilla? Ah, bombilla, mira. Este es un dumpling, pero más grande. Hay pausa, hay xalunbao, pero aquí se hace los xalunbao, como talunbao. ¿Qué es un xalunbo? Xalunbo es una masita, dentro tiene canecita y juguito. ¿Y se toma el jugo? Se puede, se puede. ¿En serio? Ah, sí. Sí, ¿y eso qué es como una tortilla? Ah, sí, es una tortilla, este es como vienesa, ¿cachai? Nena, mire, te ha dado. ¿Pero vos? Mira unos pulpitos. Yo como unos pulpitos. Oh my God. Son pulpitos. Dos lucas. Dos lucas, ¿vale? Dos lucas acá. Dos lucas, barato, vos. Afuera, hasta 300 pesos. Sí. Ya, este es el camalón. ¿Tan grandes los camalones? Oye, pero ese camarón está muy grande. Es el camalón, yo creo que sí, es el camalón. Sí, vos, mira, el camalón, ¿viste? Estamos revisando el primer capítulo de China en tu casa. Hacemos un breve corte y al regreso veremos cómo termina este recorrido. Y ya estamos de regreso desde Violeta acá en Barrio Italia y estábamos revisando este primer capítulo de China en tu casa con Do Remy. ¿Cómo continúa este recorrido? Ponga atención. Mira, ¿tú crees que estos son desayunos, almuerzo o cena? Mira, este ahora puede ser desayuno. ¿Esto es un desayuno? Sí, ¿quieres probarla? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un fideu de arroz arriba con ato, verdurita, carnecita que tú puedes elegir. ¿Y eso qué es? Con un caldo. ¿Con un caldo? Ah, sí. ¿Quieres probarla? Calentito. No, yo prefiero un camarón. Mira, mira, pulpa. Pulpo, pulpo, sí, pulpo, 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 sí, pulpo. ¿Azaito, antijujo, pulpo? Sí, pulpo, pulpo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí, es yoyú, ¿deba? No, 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 pulpo. Ah, este, 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 este pulpo. Pulpo, quiero pulpo, pulpo. ¿Cuánto vale? 30. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Como 3 lucas, 7 pesos. ¿3 lucas? Ya, pues si tenemos plata, ¿no? Tenemos plata. ¿Plata? ¿Plata? Como súper tradicional de Ujujo, ¿no? ¿Es que mercado, que la gente come en la calle, por ejemplo, en estos puestos? Sí, porque este yuyán ya ahora como muy profesional para mostrar a turistas, hay comida, hay regalitos, hay estilo, sí, por. ¿Hay de todo? Sí, puro, para casi 80% son turistas, otros ciudadanos, otros países, ¿cachai? Sí, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Eso es bueno? ¿Por qué sabe por qué? Porque nosotros, ya hay personas, obvio, encontramos secas en nuestra casa como este o otro, ¿cachai? Pero usted no sabe, entonces, aquí pueden contar todo. Oh, sí, 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 sí. Tomala. Anticucho. Es un anticucho de pulpo. Rico, grande, ¿eh? Bóbala, 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 bóbala. Rico, rico. Bueno, good. Good. Pero, ¿te doy un consejo? ¿Cuál daba tu batida? ¿Por qué? Para que comamos muchas comidas. No, pero comer mucho. Tengo un hambre, hemos viajado 35 horas. Hambre. ¿Qué es eso? Arroz. Ah, ese arroz es el tofu eriondo. Ah, ¿por qué tofu eriondo? ¿Eriiondo? Sí. Huele eriondo. No me gusta el eriondo. Pero comer rico. No, no, no eriondo. Si eriondo, no. Eriondo. 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 para que pueda, como, cachar fresco, no solo helado, crema, cachar. Sino que, claro, variedad, variedad. Sí. Tú comes pata de pollo, ¿no? ¿Pata de pollo? Sí. Sí, pues, pata de pollo. ¿Quieres probarla? Pata de pollo. ¿Aquí, ahí? ¿Verdad? Sí, pues. ¿Dónde venden pata de pollo? Mira, ahí, este. ¿Y se come entera? No. ¿Hay que chuparla? Chuparla. ¿Podemos comprar? ¿Podemos comprar? No, te voy a enseñar. Guayao chico. ¿Cómo? Guayao chico. Guayao chico. Entonces, con dedo, a ti no te entiende. Tú quieres este. Yo le digo, guayao chico. Esto. Esto le digo nomás. Guayao chico, chico, yo quiero este. Ok, ok. Guayao chico. Ok, guayao chico. Hey, chifu. Chifu. Guayao chico. Please. ¿Qué es? A ver, entiende, no? Ya me pago, pago. Pago, 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 pago. Ah, ah, ah. ¿Qué? Saca de este plato. Ah, bandeja, bandeja. Bandeja. Guayao chico. Guayao chico. Ah, ah. Entiendo. Ah, ya. Mira, mira, mira. ¿Y qué es? Estos son pausos dulcecitos. ¿Quieres probarla? Mira cómo. Una abeja. Una abeja, un pollo. Sigo, abeja. Sí, también. Yo quiero probar todo. ¿Cómo se decía el, yo quiero eso? ¿Yo quiero eso? Yo quiero esto. ¿Cómo? Yo. 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 Chico. 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 ¿Qué? ¿Qué de gato? ¿De gato? Sí. Mira, mira. Guayao chico. Guayao chico. Guayao chico. Guayao chico. Guayao chico. Guayao chico. ¿Tenemos que inaugurar este día? Sí, pues tenemos que partir. Yo te voy a enseñar. Mira. Allá, esta cajita, ¿viste? Sí. Primera caja. Ahí, palillo. Autoservicio, ¿eh? Aquí puro autoservicio. Puro autoservicio. Yujuy. Traje todo. Todo lo que hay en las cajas. Un plato, un plato. No es necesario. No importa, pero ocupémoslo, ocupémoslo. Además salió caro, así que hay que ocuparlo, toma. Ahí está. Y los palos. Ya. ¿Y qué? Entonces, vamos a inaugurar nuestra partida. Este es un pollito salado, este es dulcecito. Ya. Solo come la carnecita. ¿Esto es cuero? Mira, te voy a enseñar. Mira. Mira. Mira, mírame. Mira. Mira. Después, yo solo salió el hueso. Ya comí todo carnecita. Es un arte. Es un arte. Es un arte. No hay un arte. Comer esto. ¿Rico? 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 Ahora todo la dulce. Sí. Oye. Parece un poquito picante. ¡Oh! Rico. Esto es como comer una... ¿Comiste o no? ¿Te gustan patas de pollo? Me gustó la pata de pollo. Oh, sí. Rico. Es como... ¿En Chile cómo prepara? Es como... No, no sé cómo prepararíamos esto. Esto podría ser como comerse una alita de pollo. Ah, alita. Como las alitas de pollo. Pero la diferencia es que, claro, al echarla a la boca se deshace muy fácilmente. Eso. Porque es la carnecita y es blandita. 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 Y, ojo, yo pensé que me iba a costar este malo huesito, pero los huesitos van quedando. Eso. Entonces es como una aceituna. Y en esos huesitos. Bien rico, fíjate. Mira, te gustó. Bien rico. Me gustó. Me gustó la pata de pollo. Uy, voy a pedir un deseo porque es primera vez. Pero recuerda, guarda tu patita. Hay mucha comida de pelo. ¿Eh? ¿Y esto qué es lo que es? Como... Un... Mira. ¿Se me recuerda cómo se habla salado dulcecito? Sí. Muy como animales tiernos, entero son dulcecitos. Ah. Quizás cada diferente, pero yo no sé. Ese entero, ¿qué es? ¿Cachai? Es sorpresa. Sorpresa. Sí. Bóbala. Sorpresa. ¿Te gusta dulce? Dulce. Ya. Bóbala. Mmm. ¿Te tocó morado? Morado. Es una fruta morado. Se llama zi chuo. Si chuo. Puede hacer como puré de este... Si chuo. Mmm. Mmm. Rico. Esa es la masa. Además, en Chile siempre hacemos por ejemplo con levadura, con aceite, eso es... Oh no, ¿sí o no? Sí. Los chinos o las ajá personas les gusta con ababo. Entonces es la masita más blandita. Más blanda. Sí. Más blanda. Sí, más blanda. Y sana. Grita. Grita. Yujuy. Hemos partido increíble, ¿ya? Pero tenemos que seguir recorriendo, ¿eh? No, todavía. Recién empezar. Tranquilo. Todavía no entramos. Estamos afuera, ratito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Entré ahí muchas cosas lindas. Yo quiero. Yo quiero. Rico, rico. Ya vamos. Me voy a llevar uno para el camino, ¿ya? Frau. Hora. Acá me doy cuenta que no solamente hay comida, sino que también está en esta tiendita, ¿no? Este es una Shanghai antigua cremita. Tienes que comprar para tu señora. Sí, pues para la piel. Lico. Sí. Hola. ¿Quieres probar? Sí. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes probar? ¿Qué dijo? Puedes probar, probarla. ¿Esto es de tu mano? Es de tu mano. Manito y cara. ¿Esto es para la mano? Y cara también. Es diferente sabor. Lico. Este me gustó. Ese es rica. Rica, rica. ¿Cara? ¿Cara? Sí, también. ¿Cara? ¿Sí? ¿Por qué la piel es tan buena? ¿Por qué? Es como si te gusta el agua. Lico, mira. Puedes comprar este para tu cara muy linda. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale más o menos? ¿Cuánto vale más o menos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 39 yen como 3.900 pesos chilenos. Igual barato. ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Tiene mucha plata! ¿Quieres cinco? ¿Ustedes quieren también o no? Sí, todos queremos. Sí, cinco, cinco, cinco. ¿Todo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Como bien? ¿Como bien? ¿Como bien? ¿Como bien? Ah, sí. ¿Como bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Chile! 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 ¡Oye! Oye, oye, ve, 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 ve. Ni hao, esperate, palabras clave. ¿Tú libretas? Palabras clave. Oye, por favor. Ni hao. Mira, muy mal estudiante. Muy malo. Ni hao, ni hao, ni hao. ¿Este? Esto es muy tradicional porque aquí en Shanghai hace mucho calor. Eso, sí. Mucho calor. Eso. Oye, lindo, este. ¿Qué te parece? No, el aire es diferente. ¿Qué es el más caro que tiene? ¿El más caro? ¿Este es el más caro el más? El más caro, más. ¿Y ese? ¿Cuánto es? 1280 dólares. ¿1220 dólares? ¿Por qué no se puede? ¿Porque no se puede formar igual? No, no. Y este es el árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Es madera. Sí, este frente es muy caro, este es madera. Es de eso muy común, ¿cachai? Claro. Este frente es lindo. Lindo, lindo. Rico, ¿se siente otra cosa? No se siente más caro, se siente más rico el abanico. Yo no te conozco. El abanico. Muy beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. Gracias, chao, bye, bye. Paísa, paísa. Bye, bye. Bye, bye. Mira, te voy a mostrar una antigua artesana. No sé si te gusta o no, con tijeras corta tu rostro. ¿Cómo? Mira, mira, con papel. Hola, hola. ¿Qué vas a hacer? Siéntate, siéntate. Mira. Estos son papel. ¿Ya? Maestro, con tijeras corta tu carita. ¿En serio? Sí. Mira, mira. Mi cara me la va a cortar. Sí. Jóbala. Hay ocho mientas. No, no se mueve tu carita. Ya. Vamos a ver si te parece. Ah. Vamos a ver si te parece o no. Eh, ahí, sonrisa. Él hace con un papel, hace esto. Impresionante. Qué seco. Seco. Buena. A ver, ojalá quede igual, eh. Esto es tradición de acá y julio, ¿no? Sí. Esto es de Shanghái cuando se oí, ¿deba? Sí, sí, sí. Esto es tradición. Sí, tradición de Shanghái. Mira, a ver, ¿cómo lo aprendió? ¿Qué le enseñó? Pregúntale, ¿qué le enseñó? Ah, ¿sí, sí, 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 sí. ¿Qué le enseñó? No, no. 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 Su maestro, su profesor ya no está muchos años. ¿Ya está? Sí, ya, ya, sí, ya murió muchos años. ¡Ah! ¡Casi listo, casi listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Tu nombre, tu nombre. Juan Pablo. Y no sé... ... ... ... ... ... ... ... ... O JP, JP. Bueno, compadre. ¡Ah, mira qué lindo! ¡Bien! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Y quede igual! ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Che, che! ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡Pero no me hizo nariz! ¡Ah! Hay que devolverlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nariz? ¡Nariz, sin nariz! ¡Ah! Tu nariz es feo. ¡Ah! ¡O más caro! ¡Con nariz más caro! Es como... ¡Cue! 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 ¡Sí! ¡Cue! ¡Ah! 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 El mercado Yu Yuan ha sido para mí un verdadero descubrimiento. Comida rica por todos lados. jugos ricos, las ventas. Aquí es para estar un día entero y disfrutar de esto. O sea, evidentemente aquí hay un gran corazón de Shanghai. ¿Está pesado? ¿Se tiene que llenar la mochila? Voy a comprar muchas cosas. ¡Eh! Estoy contento. Estoy súper contento. Tienes muchos amigos. Voy a regalar. ¡Ah! No, no. Es que... ¿Cuándo vamos a volver acá? ¡Nunca más! Oye, cuando siempre yo vuelvo a China, cuando regreso a Chile, siempre... ¡Ah! ¡Yukwe! ¡Tranme algo, no! ¿Cachai? Sí, po. Un regalito o algo. Pero ya. Después sigamos a comprar. Pero allá yo tengo mucha hambre. Yo también. Hemos estado toda la mañana en la misma. Entonces vamos a un restaurante muy bueno, muy famoso. ¿Ya? Y aquí. ¿Un restaurante muy famoso acá? Sí. Hay cosas muy ricos, muy típicos. ¿Quieres probar? Sí, pues vamos. ¿A dónde queda? ¿Muy lejos? No, no está. A ver, vamos, vamos. Mira. ¿Qué dices? Ya más de cien años. Este. ¿Tiene más de cien años el restaurante? ¿De 1900? ¡Eh! ¡Wow! O sea, un restaurante súper tradicional, entonces. Es mi papá, mamá de mi abuelita. Sí, po. No. ¿Por qué no vas a utilizar tu influencia allá y le decís que estamos muertos de hambre? ¿Tanquilo? Sí, dile que hay un chileno acá que no conoce. Véntale. Ya. Tom Cruise, Tom Cruise de Chile. ¿Me espera aquí? Sí, por sí. Sí, por sí. ¿Cómo que el chinchuero más? 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 Sí, ¿cómo que el chinchuero más? ¿Cómo que el chinchuero más? Sí. Con la chica. ¿Ya? Él es Tom Cruise. Tom Cruise de Chile, no te olvides. Digo, ¿en serio? ¿A ti lo vamos? ¿En serio? Pero es secreto. Ah, ya, para que lo sepan. Sí. I am happy. It's my first time in Shanghai. Mi primera vez en Shanghai, dile. ¿Te entiendo lo más? Ah, ¿tiendo? Ah, sí, sí, se entiende. Bienvenida a Shanghai, bienvenida a China. ¿Sí? ¿Qué? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Hola, Chile. Hola, Chile. Hola, Chile. Hola, Chile. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fight! ¡Eh! ¡Good, good! ¡Good, good! ¡Fight! ¡Eh! ¡Good, good! ¡Fight! ¡Eh! ¡Good, good! ¡Uh! Ni hao, ni hao. Tom Cruise Chilean. Soy el Tom Cruise de Chile. Sí. ¡Qué bonito! Sí. Tom Cruise de Chile. Sí, calladito. Oye, afuera mucha gente. Mucha gente. Oye, mira qué linda esta recepción. Hola, ni hao. Ni hao. Ni hao. ¡Suscríbete a nuestros campanitas! Oye, pero mira, han ganado cualquier estrella. The best bang. ¿Y lo ganó este año de nuevo? Oh, Sergi. Cuidado, ah. Cuidado. Tiene que aprender otros, cogemos los ricos, rico, rico, how, how she, how she, lo más barato quiero, lo más barato, lo uno que tenemos, si esto no Tuviéramos que llevar un paralelo a Chile, estas bolsitas son como empanadas? Yo el primer día llegué a Chile, empanada de vino, empanada de queso, después la comida, azaíto, tazón, pero... Esto es como un appetizer, un petit buché, la entrada, esto es la entrada Si o si tienen que probarlo Entonces, quiero hacer un poco de esta, y, y después de la infierno ¿Hale? Y después de las infecciones, ¿qué es el té? ¡Qué rico! Té de jazmín Té de jazmín Té de jazmín Y el té es tradición, acá en... ¿Qué está pasando? en china así porque es que mira los chinos de verdad no acostumbran por ejemplo terminar de comida toma uno a otro comer un dulcecido no acostumbran no 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 se postre poco o bajan los dos tecitos en chile si no le gusta echar azúcar dulce dulce no acá no sí porque tecido para relajarse tu cuerpo para como cachai en un té saludable qué pasó wow con cuidado quizás calentito entro tomar la juguido primero como está rico como una sopa es de pescado parece si tomató juguido después comerá más cita y ese la carnecita mira Rico Michelin Y además Esto es pura tradición Me encantó Ay, qué rico Y hace un día increíble Agradezco estar aquí Así que aquí terminamos este capítulo Ya Bienvenido a Shanghai Muy feliz ¡Esa vez! La próxima semana Seguiremos descubriendo Esta increíble ciudad Shanghai nos espera Con más lugares impactantes Y experiencias que nos sorprenderán Mira esto, Dios mío Esto es China en tu casa Tremendo este primer capítulo de China En tu casa Junto a nuestro queridísimo Jotita y Yuhui También Impresionante la ciudad de Shanghai Quedé realmente Con una sensación como de aturdida Impactada al ver esos rascacielos gigantes Emi, yo quedé de verdad sorprendido Con esos rascacielos Como tú mencionas Tener la oportunidad de conocer la Torre Perla Por dentro Además Probar su gastronomía El Tren Maglev Que es el tren bala Más rápido del mundo O sea De verdad que son experiencias únicas Que tuvimos la oportunidad de compartir Y qué mejor manera que Mostrarlas acá En Sabingo Junto a mi querido Yuhui A quien le enviamos un abrazo gigante Y que la próxima semana Se vienen más sorpresas ¿Ah? Sí Claro Esto continúa Esto continúa Eso Bueno Y con China en tu casa Nosotros